Considero que en estos 12 meses y un poquito más de gestión ha sido un balance positivo, ha sido un año venturoso. Si bien es cierto, hemos tenido altibajos, entiendo que los objetivos propuestos en principio, en corto plazo, se han cumplido. Obviamente quedan situaciones problemáticas por resolver a mediano y largo plazo, pero entiendo, según mi criterio, que ha sido un año positivo, si se puede llamar, en el sentido de que se ha prestado el servicio público de seguridad a la ciudadanía de Malargue dentro de los marcos establecidos con eficacia y eficiencia. Uno de los desafíos fue la seguridad, la mediación por el plano en el barrio Nueva Esperanza, que lo vemos muy activo y con reunión con los vecinos. Sí, esa era la idea, de acercar a la policía a la sociedad. Nosotros formamos parte de esta sociedad, de la cual no permanecemos ajenos, y la idea en principio mía fue acercarnos, escuchar fundamentalmente las quejas, las propuestas de los diferentes barrios, de los diferentes ciudadanos que integran los barrios, de modo tal de, con el criterio propio en materia de seguridad, más las sugerencias, los consejos y las vivencias y experiencias de los diferentes integrantes de los barrios, poder abordar, hacer un abordaje integral de esta problemática de inseguridad que no solo poseen los barrios del sector suroeste, sino otros sectores de la ciudad que también tienen semejante problemática. Entiendo que el diálogo y el acercamiento son herramientas fundamentales y en esa línea de pensamiento es que durante mi gestión se abordó esta problemática acudiendo a las diferentes entidades, uniones vecinales, para escuchar los pronunciamientos, las situaciones problemáticas y en función de eso actuar en consecuencia.